Hola, mi nombre es Hernán Luis Viterbo Jiménez Roda, tengo 31 años y nací en la ciudad de Temuco. Hola, soy Francisco Cristóbal Araya González, tengo 36 años y soy de acá, de Santiago. Yo creo en primer lugar que la vocación es eterna, lo que uno tiene que hacer es tomar conciencia de ella. Y eso a mí me sucedió a los 14 años. Y nace, creo yo, de la experiencia en una comunidad, en una comunidad de fe. Trabajando surge un cuestionamiento personal con respecto a qué quería Dios para mi vida. Yo en ese entonces ya estaba alejado de la iglesia por dedicarme al estudio, por dedicarme al trabajo. Y fue ahí que en esta búsqueda de respuesta, que retorné, por decirlo de alguna manera, cuál hijo pródigo a la iglesia. El primero que supo, antes de tomar la decisión, que supo que yo tenía esta inquietud, era mi acompañante espiritual, que era el párroco en ese entonces de la parroquia. Y luego también ya lo supo mi papá, mi papá, antes de ingresar yo a la universidad. Fue a una prima, que somos muy cercanos. Yo creo que el gran sello tiene que ser aprender a acompañar en el sufrimiento. Aprender a acompañar a las personas en su dolor. Mucha gente intenta evitar el dolor, el conflicto, el sufrimiento. Yo creo que estoy llamado a meterme, a sumergirme en el sufrimiento, como lo hizo Jesús. El servicio, el estar disponible. Dios me permita justamente eso, poder estar al servicio. Hoy día como ministro, como sacerdote, poder llevar la Eucaristía a quienes lo necesitan. Muy probablemente ahora sería médico, habría terminado la carrera. Yo estudié contabilidad, trabajé durante siete años en distintas empresas, pero yo creo que hubiese seguido, tal vez, desarrollando la profesión. No tengo un artista favorito en particular, ni un estilo de música en particular que llame mi atención. Pero me gusta mucho la música. De todo, así te podría sorprender, porque desde el reggaetón hasta música clásica, pasando por el jazz. Y el jazz me gusta mucho. Me gusta mucho el voleibol. No lo juego, hace mucho no lo juego. De hecho, creo que la última vez que lo jugué fue un rotundo fracaso. Pero, no sé, desde que estaba en el colegio me gustaba mucho. El ajedrez es muy bueno, se los recomiendo a todos. Así que, pero no, en deporte específico, ninguno. La pizza. La pizza o la lasaña. El arroz. Lo que tenga, arroz. Confíen en Jesús y busquen su voluntad. Suena bonito, pero es muy difícil. Y no por yo estar aquí a punto ya de ser ordenado, se me ha hecho fácil. El poder aferrarnos a Cristo. Aferrarnos a la cruz, aferrarnos a la entrega, o aferrarnos al ejemplo de servicio que Él ha tenido y tiene con nosotros. Poder descubrirlo cada día en nuestra vida. Poder acompañarlo también en los hermanos que sufren. Askả isla. La cruz, aferrarnos a la alimentación. Lo que noticing es que llevará caída, o aferrarnos al cycling.